Absurda y cruel. Así calificó el miércoles el Papa Francisco a la guerra en Ucrania, a dos días de que se cumpla un año de iniciada la invasión rusa a ese país. Un año del inicio de esta guerra absurda y cruel, un triste aniversario. El balance de muertos, heridos, refugiados, destrucción económica y social, hablan por sí solos. ¿Podrá el Señor perdonar tantos crímenes y violencia? Él es el Dios de la paz. Permanezcamos junto al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo y preguntémonos, ¿se ha hecho todo lo posible para detener la guerra? A pesar de las propuestas de mediación, la diplomacia de la Santa Sede no ha logrado imponerse en el conflicto. Apelo a todos aquellos que tienen autoridad sobre las naciones para que se comprometan concretamente a poner fin al conflicto, alcanzar un alto al fuego e iniciar negociaciones de paz. Aquella construida sobre los escombros nunca será una verdadera victoria. El Papa tenía la intención de visitar Kiev y Moscú, un proyecto que de momento no se ha materializado.